... Premio Efebo de Antequera de los Deportes. Por su contribución al mundo del deporte y en particular al relacionado con la actividad física de la mujer en nuestra ciudad... ...siendo referente e impulsor de la práctica deportiva y de prácticas de ocio saludable entre cientos de clientas y amigas... ...que también han tenido en ella un apoyo de incalculable valor a través del gimnasio Tama. El Ayuntamiento de Antequera ha concedido el galardón a María Cordón Romero. Recoge el premio la hija de la galardonada Marieta Blanco Cordón. Hacen entrega del mismo el alcalde de Antequera Manuel Barón y el teniente de alcalde delegado de Deportes Alberto Vallespín. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas. Mi madre, como ya sabéis, no ha podido venir y me ha tocado a mí. Entonces, pues, bueno, voy a leer el mensajito que me ha dejado. Y dice así. Gracias, muchísimas gracias. Es un honor para mí recibir este reconocimiento. Mi objetivo siempre ha sido transmitir mi amor por el deporte, la vida sana y la buena armonía a través de mi trabajo. Y muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado en este largo viaje. Especialmente a las mujeres y amigas que han confiado y siguen confiando en mí ya por 28 años y que sean muchos más. Gracias al señor alcalde, al ayuntamiento y a este maravilloso pueblo que es mi casa, Antequera. Y, bueno, y eso es lo que dice mi madre. Ya que estoy aquí, aprovecho para deciros, pues, ya que está haciéndose referencia al deporte, pues, el mensaje que os puedo decir yo es que menos pastillas y más deporte. Y, cómo no, tu salud al día en el gimnasio de María. Nos vemos.